Bueno, el libro que yo recomiendo es Buscando Alaska de John Green. John Green es un escritor que nació en Indiana y que empezó a interesarse por la literatura y a escribir puesto que según el cuenta sufrió bullying y esto le ayudó como a sobrellevar todo ello. Ha escrito libros como Ciudades de Papel y Bajo la misma estrella y este. Y bueno, yo recomiendo este principalmente porque para mí es el que más me gustó. Y bueno, trata de un chico que se llama Mais y que al principio no tiene amigos pero bueno, luego cuando decide cambiarse a un internado encuentra a dos amigos, a una chica que se llama Alaska y a otro que le llama el comandante. Y bueno, digamos que más tarde ocurren una serie de sucesos como suicidios, muertes, etc. Entonces el autor muestra un poco como el protagonista los sobrelleva y por eso lo recomiendo.